Para escuchar, dirigente al hospital NERCY para la evacuación. Repito, dirigente al hospital NERCY para la evacuación. Podemos ir por los túneles del metro al hospital. Hay una estación de la línea roja cerca de aquí. ¿Suena bien? ¡Mirad aquí! ¡Continuemos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Arregada, arregada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!